¡Hola! ¡Amantes de la tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí con Roger Federer contra Andy Murray en la máxima dificultad, experto, dificultad que ya sabéis que hay que desbloquear en el modo carrera y vamos a jugar Roland Garros, un poquito de Roland Garros, vamos a jugar un set y seis juegos y como veis estáis ahí viendo un poquito el mando, ¿no? Y todos los botoncitos, ¡qué bien! ¿Y eso por qué? Porque, bueno, quiero mostrar cómo juega un pro, un pro entre comillas, ¿no? Porque dentro de los pros soy el menos pro, pero en general creo que soy pro, ¿no? Por lo que me decís. Así pues, vamos a darle candela, vamos a darle a tope. Me he puesto aquí con la equipación nueva de Murray que desbloqueamos y también, bueno, con la roja del bueno de Rogelio. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar ya. Y de hecho, antes de que se me olvide, voy a poner la ayuda esta, que no es que ayude, sino simplemente visual, para ver la sincronización y los golpes. Y así podéis ver mejor cuando golpeo potente, cuando golpeo preciso y todo el rollo. Yo, por ejemplo, vamos a subir. Vamos a sacar y subimos. Y ahora voy a hacer una especie de dejadita. Mira, 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 mira qué angulito, ¿eh? Qué angulito. Con R2, ¿vale? El que estoy pulsando ahora más el cuadrado. Bimba, bimba, bimba. Manteniendo. O, con una pulsación, pues podemos hacer la dejada en la red también. Y como veis, pues va más cortita. Y como la he angulado moviendo el joystick, pues no ha llegado el desgraciado. Vamos a ver qué tal se nota este enfrentamiento. Ya sabéis que este colega la angula muchísimo. ¿Voy subo o no subo? No voy a subir ya. Vamos a apuntar a la T. Con el bueno Rogelio tengo que... Buenísima. ¿No llegas? Si llegas. Vamos a mantener pulsado. Y boleón. Boleón, boleón. Venga, vamos a apuntar un poquito durante más tiempo. Más tiempo de apuntado. Buena, vámonos. Ya estamos. A ver ese revés. Una patata. Me cago en Panini, loco. Corre. Hago R1 muchas veces porque muchas veces parece que sale un pelín más rápido. Porque es el posicionamiento también. Buena derecha. Cuidado con el contrapié. A ver el contrapié yo. Va a costar esto, ¿eh? Va a costar esto. Me ha igualado el desgraciado. Y yo no sé apuntar a la T. Con Federer la verdad es que no sé apuntar. De hecho, tiene uno de los peores... Bueno, no sé si de los peores, pero tiene un mal sac el desgraciado. Vale. Pelota alta. Vamos a subir ahora sí. Y la aprieto. Bueno, la aprieto. Me voy a echar para atrás. No vaya a ser que... Uf. Demasiado pronto he pulsado, tío. Ya habéis visto la pulsación que pronto la he hecho. Creía que me iba a pegar un sandbombazo. Y la verdad que ha sido una auténtica patada. Patada. Pero patada no. Patata. Patata. Patatoide. Vamos a sacar cortado. Y buenísima la derecha. Sí, señor. Bien apuntado. Y vamos a sacar un poquito abierto. Ya que estamos teniendo problemas. Y voy a volver a jugar cruzado. Lo que pasa es que el mamón me hace cruzado también. Me lo va a volver a hacer. Llego porque estoy loco. Y ya no llego. Vale. Bueno. Esas tenemos. No. Y yo, tío, que no sé sacar a la T. Buena. Es que creo que lo mejor contra él, en parte, es jugarle también cruzado. Porque si no... Cruzado y arriba. Que se meta o algo. Y sobre todo jugar perfecto. Si no juego perfecto, problemón. Ahí está. Y ahí está. Bien. Bien, bien, bien. Hemos recuperado. Hemos recuperado. Ahora dos puntitos más. Y a ver. Buenísima. Va a llegar. Bien. Es que me falta, tío. Me falta Tefal. Y además que es lentísimo. Es que Rogelio, tío. Espero que en el Todespeed nuevo no te hayan copiado. Porque ya sabes que en el Todespeed nuevo lo han copiado casi todo del anterior. Tanto lo bueno como lo malo. Por desgracia. Y espero que una de las cosas no sea esa. La de que Roger, pues, sea también una patata. Porque entonces... Es que me... Madre mía, loco. Es que madre mía, tío. Nos vamos a quedar así toda la vida. ¿O qué? Bueno, bueno, bueno. Ha dicho Murray. No, no. No nos queda más así toda la vida. Pues a ver cómo... A ver cómo remonto. Es que es complicado, tío. Porque Pedrer tiene muy buena derecha. Pero Murray tiene buenas piernas. Y sobre todo el desgraciado angula que flipas. Entonces... Es complicado. Y si yo aquí aprieto y él llega, me la cruza. Bien. Nada, nada. Es que llega, ¿eh? Ya lo he dicho. Le doy perfecto. Pero como no estoy bien colocado, pues, tampoco sale con mucha fuerza. Buenísima. Bien. Al final... Patinaje, ¿no? Un poquito de patinaje aquí por... Vamos a ver si le puedo reventar. Ahí está. Un poquito de potencia voy a tener que jugar, ¿eh? Con... Con Roger. ¡Vamos! Los restos serían importantísimos hacerlo bien. Ahí muy tarde. Esta bola bote pronto. Chunga. Vamos a hacer también un poquito de cortado. Súbeme. ¿Vale? O sea, súbeme. ¡Corre! ¡Corre! Es que eres muy lento, bro. Es que eres lentísimo. Venga. Vamos. Uf. No, no, no. Esto no se gana, ¿eh? Esto va a ser complicado de ganar. Sí, sí. Demasiado pronto porque no he visto con el joystick de los cojones. Venga, va. Vamos a empezar a darle perfecto porque es que si no... Si no, nada, ¿eh? Nada, nada. 30 iguales. Y vaya carrera y está más buena. 26 golpes en último punto. Bien, perfecto. Vamos a tener que... ¡No, no, no, no! Uf. Quédate al límite, tú. Quédate al límite la inversión, ¿eh? Quédate al límite. Venga, este hay que ganarlo. Al cuerpo un poquito y ahora ¿para dónde va la bola? Desgraciado. Vamos a sufrir aquí, ¿eh? Vamos a sufrir aquí, pero vamos. Vamos a subir también. La va a cruzar y la boleamos. Venga, bien. Voy a intentar centrarme y no comentar tampoco tanto. Porque al final, entre que tengo microlatencias por cómo estoy grabando todo... Vamos, bien. ¡Eh! ¡Eh! Le he dado sin querer al botón. Y había llegado el desgraciado, tío. Buena. Ahí ya no llegas. Ahí ya no llegas. Vale, 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 vale. Nos alegramos un montón. Vamos a pasar esto. Hemos roto. Normal que nos alegremos. Una... Bueno, una animación que tiene sentido. Y a ver si puedo sacar a la T. Me cago en todo. Bueno, más o menos. Bien. Sacamos a cuánto? A 181. Es que hay que mantenerlo más tiempo. Y ahí me tendría que haber invertido. Buenísima. Va a llegar. ¡Ah! Muy pronto, tío. ¡Eh! Otra vez. Tío, el desgraciado este... ¿Por qué cojones llega? Ya está, ya está. Ya se me ha ido ahí la olla ahí, tío. Pero, ¿cómo cojones llegas, Murray? No, demasiado pronto, tío. Parece que va más rápida la bola y de repente... Que frena. Bola alta, los pies. Mira, tío. Una dejadita. ¿Vale? Cubro, cubro. No hace falta cubrir, vale. Muy tarde, pero bueno. Cómoda. Dentro de lo que cabe. Vamos, un saque. Joder. No hay... No hay forma, eh. Buena. Buenísima. Buenísima. Sí, señor. Línea, eh. Bien, 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 bien. Ya nos vamos... Ya vamos calentando. Yo me voy adaptando. Joder, colega. La pilla ahí el contrapiel, desgraciado. Vamos a ver. Demasiado pronto, tío. Intento apretar con el revés. No sé si lo he hecho bien. Y ya está. Lo he hecho mal, obviamente. Buenísima. Vamos a intentar hacer saques... Ya que no hago ningún ace. Pues saque más abierto. A ver si... A ver si así, pues... Podemos hacer cositas, ¿no? Venga. Pa' tu casa. Y esto ya, a partir de ahora... Eh... Debemos ir rápido. Debemos ir rapiduti. Vamos. Mira que animación más guapa. De Federer al... Al no golpear, ¿no? La bola. Buena. Buenísima, profunda. Buenísima también paralela. Vamos a subir. Vale, perfecto. ¡Ay, señor! Diez minutos que llevamos. De partido. Vamos al cuerpo. Que así no podrá angular tanto. Buena. Venga, toma ángulo, burra ahí. Toma un poco. Junto con el T de los cojones. Vamos a ello. Golpes precisos. Casi todo el rato. Uf. Sube. Sube, pero cubre ángulo. Vale. Intento echar bola profunda. Ya está, tío. ¿Qué hago ahí? Es que me cago en panini. Es que mal. Esa red me ha fastidiado bastante. Pero bueno. No pasa nada. Es que claro. Si yo entro en su juego. Me la lía. Ya va a llegar el desgraciado. Como no. Y va a llegar. Y me la juego. Vaya. Vaya como me he jugado esa. Qué desgraciado eres. Muy rai. Mira cómo saca el puño. Le hace un puntazo. Suyo. Maldita dejada. Por chulo. Por chulo. Hacia pronto. Buenísima. No llegas. Es que eres muy lento, amigo. Eres muy lento. No me creo que me vaya a ganar esto. Buen saque. Buenísima. Aprieta. Vamos. Hay que apretar mejor. Esa es. Esa es. A llegar. Y ahí está. Bien colocado. Si me iba un poquito más para adelante. Igual. Igual se liaba. Vamos a ver si podemos restar. Un poquito mejor. Buenísima. Vámonos. Vamos allá. Bien. Ay. Qué lástima. Pero. El contrapié ha funcionado. El contrapié. Ha funcionado. 3-1. Buena. Y buenísima. Y buenísima. Bien pillada. Y vámonos. A ver el efecto. Patronus. Buenísima. Buena. Y buena. Muy bien. Buenísima. Esa derechilla. Vamos con el revés. Cortadete. Qué lástima. Qué lástima. Corre. 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 Joder. Qué. Pederer, amigo. Te quedas mirando, bro. Hombre. Un saque increíble. Bien a la línea. Perfecto. Me lo indica ahí el juez. Un poquito delictado. Ay, ay, ay. Que no le doy. He quedado súper tarde. Buena. Va a llegar. Va alictada. Y le iba a hacer una dejada, pero me ha entrado el miedo. Qué mamón. Venga, va, ¿eh? Céntrate. Ahí está. Ah, tío. Qué tarde, loco. Venga, fuera. Qué pena. Quería hacer una dejada mucho mejor. Tenía que haber mantenido pulsado el botón de la dejada, creo. En plan... Así. Uf. Un poquito contrapie, pero bueno. Estábamos aquí al lado. Ostras, chaval. Quería que iba más profunda la bola. Buena. A correr. La alta. Y el contrapie. Que no ha pillado. Pero bueno, esa bola va muy rápida. Pues 4-1. 4-1. Vamos a ello. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uf. Segundo servicio. A ver si lo podemos apretar. Ostras, chaval. Me ha sacado muy angulado. Y verás el ángulo ahora. Menos mal que no ha sido demasiado. Despeciado. Buah, lástima. Le da un plintar de ojo que llegamos. Buah, la profunda a los pies. Muy buena. Otra bola tranquilita. Nada, tío. Ojo. Vale, digo. Ostras, me entra eso que le he dado mal. Y no tiene sentido. Qué lástima, tío. Esa dejada. No, hombre. Pero inviértete derecha. Vamos a intentar... Echarlo al pasillo. Castigado. De golpe ha sido una patata. Buenísima. En el contrapié. Y buenísima. Venga, bien, 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 bien. Vamos a ello. Dos bolitas más. El efecto. Así que... Bola el cuerpo. Y bola el cuerpo otra vez. Y bola el cuerpo otra vez. Que se retire. Y le pillo el ángulo. Venga. Muy bien jugado. Lo ves. Tácticamente, ahora mismo, lo he jugado muy bien. El golpe hacia el cuerpo también es una muy buena idea. Vamos. Ay, qué pena. Mira que le había pillado un poquito de contrapié. Pero bueno. La bola va rápido. Ay, creo que le daba. Venga, pues... Hemos roto de nuevo. Y nos queda nuestro saque. Hemos perdido el primero. Y fue el saque, si no me equivoco. Buscando el contrapié. Pero... Que le va afuera. Le ha ido muy rápida esa bola. A ver el saque. Tío, no voy a meter ni un ace. Pregunto. Corre. No. Le da para arriba al final. Venga, vamos, 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 vamos. Bien. Correr. Venga, hay que darle mejor. Buenísima. Con contrapié incluso. Y ahora potencia. Que creo que sobraba la potencia realmente. Pero bueno. Ah. Buena. Buenísima. Bola alta. Va a ser complicada que la pille. Y potencia. Y potencia. Potencia muy ajustada. Vamos a subir. Vale. No ha hecho falta subir. Ya veis que la derecha de Federer, al fin y al cabo, es brutal. Tal. Vale. Y. No. Otra vez. La he tirado un poquito hacia adelante. Y ya está. Ahí tenemos el passing. Y para tu casa, amigo. Para tu casa. Bueno. Espero que os haya gustado. Un 6-1. Algún día le meteremos un 6-0. Sí. Imagino que sí. Me podéis poner algún reto en los comentarios. Que os parece que os haya traído este vídeo. Os ha molado. Si o no. Podéis suscribiros al canal también. Espero que se haya visto todo guay. Aunque tengamos aquí el mando y demás. Y que bueno. También se podéis. Ya sabéis que podéis parar el vídeo. Podéis ponerlo en cámara lenta incluso. Así que nada. En fin. Muchas gracias por verlo. Bastante larguillo. Pero bueno. Ha estado bien. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.